Música Miren quien me acompaña hoy al médico Kiki Vino con mami al médico ¿Sí? ¿Sí? Él cree que es para él Él tiene miedo Es para mí, mi vida Es para mami, no para Kiki Buenas Buenos días, ¿cómo están? Hoy amanecimos súper frío Hoy aquí estamos Mira quien me acompaña hoy tempranito en la mañana Kiki No se quiso quedar con mi mamá Mi mamá descansa hoy, no tenía que trabajar Y él no se quiso quedar con mi mamá Él vio movimiento de calle y dijo Me voy con mami ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a nuestro canal Espero que se encuentren todos súper bien Nosotros por acá estamos bien Como pudieron ver Estuve viniendo aquí a la farmacia Aquí a médicos A recoger los análisis Los resultados de los análisis Les cuento Que tengo el colesterol En vez de bajarme Me está subiendo Y me está subiendo Y aquí me mandaron más análisis Que tengo que hacerme Pero dentro de tres meses Me van a dar tres meses Para ver si me baja el colesterol Y entonces En los tres meses Me van a volver a repetir los análisis Y ahí vamos a ver qué sucede Porque en vez de estar bajando Está subiendo Bueno y ahora voy a estar yendo A la farmacia Porque tengo que ir a recoger No Kiki no hagas eso Tengo que ir a recoger Los análisis Ay Dios mío Como que hoy estoy enredada Tengo que ir a recoger Lo que me mandaron Para el colesterol Que no es ningún medicamento Así específico Para el colesterol Sino lo que me dijo Que tomara Fuera Omega 3 Que tomara omega 3 Tengo también la vitamina D Un poquito Un poquito nada más Bajita Y todo lo demás Gracias a Dios Todo está bien Todos los análisis Dieron bien La hemoglobina El de análisis de orines Todos los riñones Todo está en perfectas condiciones Solo es el colesterol Que está Joder 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 Bueno nos vemos en un ratico Hoy amanecimos Bastante Bastante Frito Hoy es lunes Por si no les dije Hoy es lunes Feliz Feliz inicio de semana Para todos Así que ya vamos A manejar Nos vemos en un ratico Así que chao Chao Pescado Nos vemos un rato Llegamos ahora aquí A la farmacia Miren Esta CVS Ahora pasó a ser Navarro Es el Queda cerquita aquí De la casa Creo que es el único CVS Que han convertido En Navarro Ahora mismo Aquí en Tampa Tengo entendido eso No sé si es verdad El Navarro es de Miami Y lo pusieron Ahora aquí en Tampa Y me quedo Bastante cerca De la casa Y está Bastante Bastante Surtido Miren Que bonitas Son chiquititas Vamos a ir Aquí a recoger Algo para tu papá Que es la farmacia Hola Dile hola Hola Voy a ir a buscar A toda la escuela Voy a ir a buscar Por tata Mira para aquí Mira Mira para la cama Tira besito Mira para la casa ¿Qué tú estás viendo? Tira un besito Dile hay frío Vamos para la calle Vamos para la calle Bueno ya son ¿Qué hora es? ¿Ves a ver en tu teléfono? 2 y 58 de la tarde Ahorita estuve haciendo Déjame encender aquí Porque hay un Sí Deja que tu abuela venga Ahorita estuve haciendo Un relleno de unas uñas Ahí a una clienta Y entonces ahora Cuando termine Voy Como termine temprano Voy a ir ahora A una tienda de muebles Que andamos buscando Un juego de salillas Y ustedes van ahí Con nosotros Mira a quién tenemos aquí A la Vivi Que descansa hoy Mami mira para acá Buenas 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 tardes ¿Qué va la Kiki? Allá Hace calor Aquí adentro Calor Bueno nosotros nos vamos Y ustedes van con nosotros Dile Kiki Dile pónese el cinturón Que nos vamos Usted necesita Te lo pago ¿Qué pago? Dile pónese el cinturón Que nos vamos Dale siéntate Para que te abuelas Amarre Natica Buenas Estás calladita Mi Kiki Mi Kiki Ay miren a Kiki Esa eres tú Dale vamos Con mami Mira tata Mira tata también Mira mami Sí Dale vamos Mira mami 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 Bueno ya llegamos aquí Al aule Está bastante lejos De la casa Porque es aquí En la bush Y Espera donde mi mamá Que a ella se le quedó En azabuco Y ahí en el carro Tengo un azabuco nuevo Tuvo que bajar el coche Porque Kiki Se quedó Dormir Es que está despierto De temprano Y Vamos a ver Que encontramos aquí Vamos a ver Si tienen cosas buenas Les voy a estar mostrando Lo que ve ahí adentro Miren esto Que belleza Este fue el que más me encantó Miren que lindo está Este de aquí Está en 7000 Y vamos a ver Que encontramos por acá A ver Mi mamá anda por aquí Por este lado Miren aquí Donde lo dejé Miren este rosado Aquí que lindo Este me gustó el color Está bien precioso Está Está bonito Por una sala Me gusta Pero a la vez No me gusta Está en 2799 Miren por aquí Podemos apreciar Este juego de cuartos Miren que bello Con las luces LED Así alrededor Bueno mis chicas Ya aquí estamos ahora En Runes to Go No grabé No grabé Cuando veníamos en camino Para acá Pero miren Este juego de cuartos Cinco piezas Por 2000 dólares Está bien bello Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya llegamos aquí, son las 6 de la tarde. Bueno, ya la comida está hecha. Nosotros a ustedes irnos. Bueno, lo que yo estaba haciendo, las uñas a la muchacha, el relleno. Que le voy a estar dejando una fotito por aquí para que la vean. Mi mamá estuvo haciendo lo que es almuerzo, comida juntos. Y voy ahora a meter a Kiki a bañar y a bañarme yo. Mira Kiki. Mira mi vida. Un besito, cara tutia. Ay, qué rico.